La Trina Padilla de Sanz La Trina Padilla de Sanz en sus primeros comienzos fueron de gran esfuerzo hasta lograr el sueño de tener su primer lugar en el 2018. Este nuevo año la Trina Padilla de Sanz estará dejando de que hablar nuevamente. La Trina Padilla de Sanz te traerá el concepto del chavo del coche. La Trina Padilla de Sanz.